Fueron liberados los últimos rehenes en poder de las FARC. Los últimos 10 policías y militares en poder de las FARC fueron entregados ayer por la tarde en la selva colombiana a una misión encabezada por la Cruz Roja Internacional y trasladados al aeropuerto de Villa Vicencio, en el departamento Meta, donde tuvieron el primer contacto con sus familiares más cercanos y fueron sometidos a una revisión médica. Al aterrizar el helicóptero, se los vio emocionados, prolijamente afeitados y vestidos con uniformes militares y sombreros y aparentaban buen estado de salud. La vocera de la Cruz Roja, Cristina Rivera, confirmó que tras la primera evaluación médica en Villa Vicencio, los rescatados fueron llevados en un avión militar a Bogotá para completar su atención sanitaria. Las liberaciones unilaterales fueron anunciadas por las FARC en noviembre pasado y varias veces postergadas, en buena medida, por los desencuentros entre el gobierno y las organizaciones civiles a las que el grupo guerrillero quería entregar los rehenes en relación con los protocolos de seguridad. Pues es un sin sabor que deja toda esta situación porque ellos deben estar saliendo y lo primero que deben estar recibiendo son a sus familiares, pero para el ejército no hay tal, ellos no permiten que los familiares estén presentes, entonces lo que hicieron fue aislar a la familia y a cada uno que se encuentra junto conmigo no nos van a permitir saludarlos, sino que simplemente desde un sitio nos quieren ubicar para que los miremos desde ahí, no para que nos acerquemos a ellos.